Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a otro video de War Thunder, otro video de la serie CAS, pero hoy se inaugura una nueva serie y la verdad me pone muy muy contento porque es probablemente lo que más me divierte jugar hoy en War Thunder que es helicópteros y obviamente que se iba a inaugurar esta sección con mi helicóptero favorito de todos los tiempos el mítico MI-24 de nominación OTAN HINE, la verdad por lejos por lejos mi helicóptero favorito y le voy a decir por qué es mi helicóptero favorito, yo era un niño Little Krieg y era muy fanático del videojuego de Playstation 1 Metal Gear Solid, obviamente quizás una obra maestra del gaming de Kojima, de Konami, en el 1, uno de los boss era, creo que era Liquid, no me acuerdo, nunca más volví a jugar el Metal Gear Solid, el 1, y aparece el HINE, yo digo, ¿qué es esto, señor Kojima? y a partir de ahí me volvió loco, dije, esta bestia quedó en mí para quedarse y obviamente que cuando la vi en War Thunder me puse como loquito y bueno, y fui a por él, particularmente la versión que vamos a ver hoy es la alemana, el MI-24, bueno, no sé, de la nomenclatura, es el vehículo Premium 9.7 DVR, como dije, de la facción alemana, obviamente que era de la alemana oriental, y porque es soviético, es el mítico oso soviético, es un helicóptero pesado, polivalente, ¿por qué? porque la Unión Soviética lo pensó como un helicóptero de transporte de tropas o materiales y de apoyo logístico, y también como helicóptero artillado, es decir, helicóptero con armamento de ataque, y la verdad que en su momento, realmente hay que decirlo, fue realmente muy muy bueno y muy muy exitoso, tal es así que al día de hoy este helicóptero sigue operativo, obviamente, después de haber sufrido modificaciones y modernizaciones, pero realmente en términos de exportación, este bicho fue una locura lo que se exportó a muchos, y realmente muchos países, si ustedes pueden ver la historia operativa de esta aeronave, van a ver que realmente operó en muchísimos conflictos, y en muchísimos países, en Sudamérica, si mal no recuerdo, creo que lo opera Cuba, seguro, por estar alineado al bloque soviético en su momento, Venezuela, creo que Perú, y si me apurás, no sé si Brasil, pero Brasil creo que los dio de baja, algo así había leído, hace poco, realmente un bicho con mucha, mucha mística, pero mucha mística, no me vengan con que el Black Hawk, con que el Apache, no, equipo chico, el Apache es un equipo chico al lado de esto, ¿a quién le ganó el Apache? El Apache pelea contra gente que usa turbantes y tiene cabras, este bicho rompe tanques, corta, niveles de mística altísimos, además salió en el Metal Gear Solid, ya eso también, vos para salir en el Metal Gear Solid tenés que ser equipo grande, boca, ¿entendés? No, no, no sale cualquiera, la verdad, me encanta, me encanta, y como dije, es una de las cosas, hoy en día creo que lo que más me divierte, como dije, es ser piloto de CAS, y si me apurás, me divierte más usar helicópteros que aviones, no me puedo considerar un experto, porque realmente empecé hace muy poco a utilizar los helicópteros, de hecho, como dije, es el primer video, en realidad no es el primer video de helicópteros, es el primer video que hago comentando, el otro había usado también un helicóptero alemán, yo lo denominé Lama, porque es medio parecido al Lama, pero bueno, técnicamente no lo es, además el Lama acá en Argentina no se usa como helicóptero artillado, por lo menos, nunca he sabido eso, creo que es más de transporte u otro tipo de rescate, otro tipo de misiones. Pero bueno, bien, vamos a empezar a hablar un poco de este bichito, es un helicóptero muy muy pesado, es un helicóptero que se siente así, es medio como un chancho, de hecho, los soviéticos lo apodaban el tanque volador, porque es un poco así, está muy muy bien blindado, en términos de supervivencia, creo que está muy bien, tiene RWR, tiene buena cantidad de contramedidas, que pueden ser mixtas entre chaf y bengalas, y está muy bien blindado, está muy bien blindado, y aguanta bastante, aguanta bastante, sobre todo calibres relativamente chicos, como puede ser un calibre 50, ni hablarlas del 7,92 o 7.7, los distintos tipos de ametralladoras ligeras que pueden cargar los blindados, aguanta como trompada, y las calibres 50, que obviamente que te van a hacer más daño, pero aguantas, ya por ahí de 20 milímetros para arriba, y es jodido aguantar tanto también, además no deja de ser una aeronave diseñada para volar, por lo tanto relación peso-potencia tiene que tener aguante, además la carga que lleva, yo lo uso siempre full carga, ¿cuál es para mí el mejor loadout? tenés misiles aire-tierra, que llaman Sturne, son esos 9M-114, podés llevar, yo llevo 6, podés llevar hasta 8 me parece, pero yo llevo 6, ¿por qué? porque también llevo dos misiles aire-aire, el famoso R-60M, todo aspecto, para defensa antiaérea, porque te van a venir a buscar los aviones, sobre todo si bajás un tanque, el chabón se va a calentar y va a tener dos opciones, o saca un antiaéreo, o saca un avión, y te va a venir a buscar, y quizás también lo tengas merecido, no le caigo al pibe que hace eso, porque está bien. Los misiles aire-tierra son guiados semi-activos, tienen un guiado semi-activo, mirá acá el culo que tiene este chabón, me rompe el misil, y ese segundito de más fue lo que me hizo que me mate. Es decir que vos lo apuntás y lo guías con el mouse, con la camarita que ves ahí, pero con el mouse. No son misiles dispara y olvida, lo cual te va a poner en bastante desventaja táctica, ya que una vez que vos disparás, te volvés muy muy vulnerable al fuego antiaéreo, ya sea de misiles o de cañones. ¿Por qué? Porque obviamente que requiere muchísima muchísima precisión, necesitas calma, y obviamente que cuando te están tirando, bueno, te mueves, qué sé yo. Además, estos misiles hace poco sufrieron una modificación donde el cursor, digo, casi todos los misiles semi-activos, no solamente los de este helicóptero, incluso también, por ejemplo, los tow de los tanques, es mucho más sensible ahora el guiado, por lo que si vos te moves un poquito, nada, realmente el misil hace giros muy rápidos, muy bruscos, y pierde rápidamente la fijación y el objetivo, por lo que tenés que estar bastante, bastante tranquilo. También el misil no tiene mucho alcance, tiene de máximo 5 kilómetros, esto creo que te libera de la exposición frente a antiaéreos con cañones, como pueden ser los el guepard, pero no estás exento de comerte un misilazo. Ni hablar si te cruzas, por ejemplo, con el Estrela, ahí vas a pasarla mal, porque realmente tiene más alcance que vos. Él probablemente tenga un alcance de 6 kilómetros y vos de 5. ¿Qué hago yo entonces para subsanar eso? Con los helicópteros, insisto, no soy experto, pero para mí lo más importante es el posicionamiento. Encontrar un spot bastante, bastante bueno y poder ejercer, digamos, disparos a distancias largas y más o menos quedarte a salvo. ¿Y qué recomiendo? Disparar uno o dos misiles, si tenés la posibilidad de matar a dos, buenísimo, y cambiar de posición. Bajar, esconderte un poco, porque es como te digo, esos tipos que matas te iban a ir a buscar. A la gente le da mucha bronca morir con un helicóptero. No sé por qué. Le da mucha más bronca morir con un helicóptero que morir con un avión. Y acá voy a tener un encontronazo con uno que... Me cagué de risa, chicos. Te juro que yo cuando juego con el helicóptero me pone muy feliz. Me cago de risa de lo que me putean. Creo que en esta partida pasa. Bueno, me fui por las ramas. El resto del armamento llevo seis misiles antitanque, dos misiles antiaéreos y el resto son cohetes. Es el cohete SK-8. El bicho tiene computadora balística muy, muy precisa. Tiene computadora balística para cohetes, como ven, y para los cañones. Porque también tiene dos cañones de... Creo que son de 30 milímetros. La verdad que el cañón es buenísimo. Es buenísimo. Si le pones la munición antitanque, rompe todo. El tema es que, bueno, obviamente, lo mismo que pasa con los cohetes. No son armamentos de largo alcance. Son de corto alcance. Por lo que si vos vayas a salir a tirar cohetes y a cañonar, bueno, vas a estar muy expuesto al fuego antiaéreo. Muy expuesto. Insisto, este bicho aguanta. Está muy, muy bien blindado. En términos de supervivencia, creo que es lo mejorcito que tiene. Pero tampoco podés abusar de eso. A ver, tampoco es imbatible. Tiene mucha mística. Es el gran oso soviético. Es ese gran ruso que entra a un bar en pedo y golpea a todos. Pero, bueno, contra 8 probablemente también lo golpeen. En términos de movilidad y agilidad es bastante tosco. Sobre todo si lo comparamos con otros helicópteros. No usé muchos helicópteros. Realmente usé muy, muy pocos. Pero, por ejemplo, si lo comparamos con el Eurocopter que tenemos en Francia o también en Alemania, nada, la agilidad es totalmente distinta. Es otro cantar. Nada que ver. Me encanta la agilidad del Eurocopter. Muy, muy superior a la de este avión. Obviamente que son helicópteros de distintos pesos. Este, como digo, es un helicóptero pesado. Y el Eurocopter no es un helicóptero pesado. Es mucho más liviano. Y se ve reflejada ahí la agilidad. Y después, chicos, creo que en términos... Bueno, creo que el fuerte de este avión es la supervivencia y el armamento. Más allá de que el armamento tenga ciertas limitaciones, lo primero que digo es que, no, insisto, no tiene armamento dispara y olvida. Como, por ejemplo, otros helicópteros que tienen los Spikes que vos disparás y ya está. Y la puntada es automático. Este no, este es semi-automático. Semi-activo, perdón. Y, bueno, también es esto que digo de la movilidad y la agilidad. No es un bicho muy, muy ágil. Y eso hace que, por ejemplo, si te viene a buscar un avión y tengas que entrar en algo así como si fuese un dogfight, vas a estar complicado. ¿Por qué lo digo? Porque también te pueden venir a buscar con props. También está el Salty que... Insisto, y no lo juzgo, ¿eh? No lo juzgo. Hasta me parece bien que el tipo en top tier lleva su prop de confianza y dice, ah, vos sacaste el Hind, yo voy a sacar mi Spitfire. Y pasa, ¿eh? Y entonces, bueno, con este bicho te complica eso. Te complica. Porque no es muy ágil. Sin embargo, como digo, chicos, para mí es hermoso usar este helicóptero. Es exactamente igual al que tenés en Rusia, que también es 9-7, es exactamente igual. Y es también exactamente igual al que tenés en Hungría, creo. O sea, en la facción italiana. Que creo que también es Premium. No sé si está en alguna otra facción. No sé si está en China, creo que no. No sé si está en... En Hungría, pero... O sea, sé que está en Hungría, pero Premium. No sé si está, digamos, dentro del árbol de desarrollo para grindearlo. Creería de que sí. Acá este es el que después me verdea, me parece. Y me cagué de risa. Y encima mirá lo que tanquea. Mirá. Hay veces que este misil no hace insta-kill. Y la verdad que antes lo sentía mucho más OP. Hoy lo siento que está un poco decaído. Quizás balanceado. Quizás antes estaba muy roto y ahora... Y ahora no tanto. Pero bueno. En fin, chicos. Voy a seguir haciendo contenido de helicópteros. Le voy a ir tomando la mano. Y a medida que vaya... Viendo, como saben... Digamos, las mejores técnicas y tácticas las voy a traer acá. A priori le diría que lo más importante es el spot. Es la ubicación. Y una vez que tirás... Tirar, esconderte. Tirar, esconderte. Salir, entrar del combate. Y aprovechar siempre el armamento de alcance. Chicos, nos vemos en el próximo video. Y un abrazo grande para todos. ¡Suscríbete al canal!